Para vender su casa, ¿lo qué? Disculpe, sabe que está negociando la propiedad más importante de su familia. Contrate los servicios de un Reactor. Son profesionales que conocen el mercado de los bienes raíces. Los Reactor están regidos por un estricto código de ética. Poseen la experiencia para cualificar, mercadear y vender su propiedad exitosamente. Es un orgullo ser Reactor. Los Reactor son la voz de los bienes raíces en Puerto Rico. ¡Gracias!